Este martes a las 11 de la noche, El Espejo refleja a Marta Rodríguez, ganadora del premio Vida y Obra de la Secretaría de Cultura. Una semana mataron tres mujeres indígenas, acusándolas de informantes y las violaron. ¿Qué es eso? Yo lo viví. Y a mí no me da miedo decirlo, porque nunca le he tenido miedo a nadie. Y digo la verdad. Porque Bogotá es cine, El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.